Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi nieta se muere, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi nieta se muere, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Baila así, baila así, baila así, baila así, baila así, baila así, baila así Baila así, baila así, baila así Baila así, baila así, baila así Y eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca paramos, eso es probado y va Y dos no está obligante, me vamos de la gente Y dos no está obligante Si, ya 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 Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Esquina, que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Te seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí ¿Y dónde está mi arte? Me vamos a ir atento ¿Y dónde está mi arte? Sí, 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 sí ¡Un, dos! ¡Vueve, vueve! ¡Vueve! 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 Gracias por ver el video.